Y yo ayer, en el video de ayer, yo hablé acerca de que tu vida tiene una cierta misión y la única persona que puede cumplir esa misión, o sea Dios te diseñó a vos para con tus talentos y todo lo demás para que solo vos cumplas esa misión entonces solo vos podés cumplir esa misión no lo dije así de bien, pero algo así es pero eso era lo que quería decir eso es lo bueno y lo que quería decir hoy es que toda la vida, dicen que nada en la vida es gratis pero lo único que es gratis sí es la salvación, eso es lo único porque Dios pagó, porque Jesús pagó el precio nada en la vida es gratis, pero lo único gratis es la salvación creo que por eso es tan escandalosa la salvación porque todos te dicen que nada es gratis y cuando viene Jesús te dice gratis la vida eterna y por eso es que queremos hacer obras y cosas así para pagar algún precio parece que a veces es tan difícil recibir la gracia de Dios y entenderla es súper difícil entenderla, gracias a Dios, no sé yo me acuerdo cuando me explicaron yo dije, ah ok, es un favor inmerecido pero no la pude entender hasta hasta que te conocí a vos ¿en serio? sí o no, no me gusta todo eso ¿sí? ¿en serio? mmm 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 no no Estamos en una óptica ahorita Porque se le quebraron Los lentes a mi amorcito Pero lo bueno es que ya pudimos resolver Porque ahorita vamos para la iglesia Y estamos a full, a tiempo de hacer esto Hoy es domingo Y estuve enfermo todo el día de ayer Estoy exagerado Y todavía estoy un poco delicado del estómago Pero gracias a Dios ya estoy como súper súper bien Bueno, ya estoy un poco delicado Pero estoy mejor Y estoy leyendo algunos comentarios Y me parece como súper loco Como alguna gente depende del dinero ¿Te gustan cómo te quedan? Sí, resaltan ¿Verdad que resaltan? Los otros aquellos que te habéis medido allá Sí te apagaban la cara Los dorados No, los de ella Los negros Ajá Los de otra óptica Los que yo quedan peor Ajá Pero los otros son igual que estos Sí Pero creo que esos son más gruesos todavía Lo que puede pasar con esto Es que se te doblen No que se te quiebren Y doblar y quebrar Es como más fácil que se reparen Creo Ah, hola Estamos comprando unos lentes para ella Bueno, no esos lentes Llevo 12 años ahí El sexto lente que quiero Me da pena decir eso Ah, esos son accidentes La verdad es que es el quinto lente Porque yo uno te lo quebré ¿Cuánto dinero invertido en seis lentes? Digamos cuatro mil Cuatro mil por seis Seis por cuatro Veinticuatro mil en primer O sea, mil dólares Ok, entonces estamos comprando los lentes Y ya salimos Ahorita vamos para la iglesia Ya salimos de la iglesia Ahorita No grabé nada Ahorita me acabo el pente Sí, eso suena con nada, la verdad Y sabías que el rosado tiene el del pollo Ah, sí, sí, pues me dijiste Sí, eso suena, es un punto que sea posible En galería dijeron que también había red No hay En galería también Y ya salimos de la iglesia ¿Qué tal? Está viendo el de la colonia El de vos me olvidé El de la colonia ¿Cuál es el de la colonia? El que me grabaste Ah, ese El del super Sí, se me ve bonito ¿Vas a mirar bien bonito? Sí Bueno, la cabecita Ay, no puedo, no puedo Mira Así estaba yo antes Así estabas tú ayer Así estabas tú ayer Verdad Ahorita vamos a comprar comida Son las 11 de la noche 11 de la noche ¿Cómo lo hacen? No sé, fíjate Sí, porque se siente como todo Puedes probarlo, pero Se siente como sándwich todavía ¿Cuál es la madre? No entiendo ¿Qué? Lo he leído a la verdad Esa no dice la palabra Para purificarnos de mal vino De mal Vino y murió por nuestros pecados Para arrepentirnos y creer en su madre Porque pagó todos nuestros pecados En la cruz de Calvario Se hizo pecado por nosotros No se invente Palabras que no dice la Biblia Si va a hablar de Dios Que sea lo que dice Dios en su palabra ¿Y qué dijiste de más? Esta gente ¿No saben? Ahorita son las 11 y media Sí, ¿verdad? Ahorita son las 11 y media Y estamos en Denny's Porque estábamos trabajando esta tarde Y no pude hablar en todo el video Pero lo que quería decir realmente Es que alguien me escribió un comentario Diciéndome que no tenía dinero Y por falta de ese dinero No podía ser libre O no podía ser feliz O no podía ser las cosas que lo hacían feliz Y la verdad es que no puede ser que Sos un hombre o sos un chavo O lo que sea Lo que te voy a decir es la verdad El dinero no te va a salir También el dinero Te puede encarcelar Te puede impresionar Te puede hacer el esclavo Hay dos maneras de que tengas el dinero O es que el dinero te use a vos O vos uses el dinero Porque cuando vos usas el dinero Es solo para usarlo Pero si vos Dependes mucho del dinero El dinero te termina usándolo a vos Entonces No puedes Limitar Tu visión De tu futuro Como algo bueno O algo mejor O que no me pasan las cosas bien Porque no tengo dinero Siento que Que si vos no tenés dinero Es porque Dios Sabe que va a hacer algo Que Te va a impedir Hacer algo Si Dios no permite que vos tenés dinero Es porque Porque sabe que vos Te vas a atropezar con él Hasta el momento que Vos puedas madurar Y vos puedas ser lo suficientemente inteligente Para manejar dinero Él va a permitir que vos tengas Todas esas bendiciones de dinero Sino Simplemente Siempre te va a hacer falta Aquellas cosas que nos hacen falta Aquellas limitaciones No son Porque Dios quiere Que nosotros suframos O algo así Sino porque simplemente Él sabe como somos Y sabe nuestras limitaciones Y sabe que O sabe En donde nosotros podemos tropezar Entonces si vos no tenés dinero No te aferreres Al deseo de tenerlo Porque si vos pensás que Simplemente teniendo dinero Vas a estar mejor Es mentira Porque aunque tengas Solo mira cuánta gente Ha ganado loterías Ha ganado premios Ha hecho mil naves De un día para otro Y de la nada Ya no tienen nada Hay gente De muchísimos casos Yo Yo escuché una aquí en Honduras Que se habían ganado la loto Que no tenían Nada de dinero Y luego como en una semana Ya se habían gastado Y eran como Más de 10 millones de lempiras Entonces Si uno no tenés dinero Es porque Dios Te está salvando De algo mejor De algo Dios te está salvando De algo Que ni siquiera sabes Cómo es Eso Y el día de hoy Fue un poco Ajetreado Pero Gracias a Dios Todo salve bien Me gusta Me gusta cómo te miras Y esos son Lentes nuevos Te quedan súper bien Te sentís súper hule Es que estábamos trabajando Y sigue hule Salado ¿Está frío? Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios